Hace tiempo he comenzado algo a mi andar De amantes esperanzas y también de oro He comenzado a matar enemigos mejor conocidos como los mobs Han atacado a la aldea y a los aliados Pero no se preocupen porque voy a rescatarlos No tengas miedo, no estás solo Deféndete con los mobs y matarlos Cuidado con los senders y los creepers también Regresa a la mina, pica de amantes Voy a caminar Voy a caminar Voy a caminar Voy a caminar Preparate para ponerte armaduras Y usa tus armas para atacar a los mobs Y usa un escudo también He comenzado a matar enemigos mejor conocidos como los mobs Han atacado a la aldea y a los aliados Pero no se preocupen porque voy a rescatarlos No tengas miedo, no estás solo Deféndete con los mobs y matarlos Cuidado con los mobs y matarlos Cuidado con los senders y los creepers también Regresa a la mina, pica de amantes Voy a caminar 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 Gracias por ver el video.